Todo en su debido momento, Vicky Davila responde sobre posible candidatura presidencial. La periodista le respondió en su cuenta de X a un lector que le dijo que debería ser candidato. También publicó un video en el que asegura que la Fiscalía archivó la denuncia en su contra por presión de Estados Unidos. La periodista Vicky Davila estuvo de protagonista en el debate público este fin de semana de Puente Festivo. No solo volvió a cuestionar a la Fiscal General Luz Adriana Camargo, a quien ha acusado de manera reiterada de ser dependiente del presidente Gustavo Petro, sino que también volvió a dejar sospechas de que en efecto el próximo año podría lanzarse a una candidatura presidencial, como lo señalan varias encuestas que la ponen en los primeros lugares de intención de voto. Davila le respondió a un lector en X entre líneas que está considerando esa posibilidad. Hay que pensarlo todo, todo en su debido momento. Lo importante es sacar adelante a Colombia todos juntos. Un abrazo, escribió. El trino al que le respondía pedía explícitamente que fuera candidata presidencial. Además, Davila publicó un video resaltando los cuatro años que cumplió al frente de la revista Semana desde que la nombraron directora general en 2020. La pieza audiovisual se titula Cumpliéndoles a los colombianos, y es un resumen de los principales escándalos que la revista reveló sobre los casos de corrupción del gobierno Petro, incluyendo las declaraciones de Dave Vásquez, las entrevistas a Nicolás Petro, Ormeo López y Stader Penilla por el caso UNGRE, y los videos de la campaña de Petro, que han significado un cruce de acusaciones y adjetivos entre la periodista y el presidente. Este lo ha señalado públicamente en varios discursos por supuestamente acceder a ese material a través del software Pegasus, de lo cual no ha entregado ninguna evidencia. Davila ha dicho también que eso es falso y que una fuente dentro de la campaña y el gobierno fue la que entregó los videos en donde se hablaba de financiación de empresarios y de la estrategia en Sebastián Juan Numen con la famosa frase de correr la línea ética. Los cuestionamientos a la Fiscalía Justamente en esa línea, Davila también ha mantenido una controversia pública con la fiscal general Luz Adriana Camaro. La Fiscalía había abierto una investigación por una denuncia que llegó de un activista petrista sindicado a Davila de varios supuestos delitos por haber accedido a información supuestamente proveniente de Pegasus. Pero tras la confirmación por parte de Estados Unidos de que la compra del software se hizo bajo un acuerdo de cooperación en inteligencia y que fue el gobierno de la Unión Americana quien financió la adquisición, la Fiscalía decidió hacer la investigación y archivarla, a pesar de que la había priorizado en los últimos días. La decisión de la Fiscalía de abrir esa investigación es cuestionable porque no había ninguna evidencia portada en el documento de la denuncia, y además las publicaciones de cualquier medio de comunicación gozan de la protección de las fuentes y la reserva de las mismas con base en varias sentencias de la Corte Constitucional. Y además la Fiscal Camargo también reveló en una entrevista en el tiempo que había decidido agregar la denuncia que hizo este año el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, por supuestas intersecaciones a su celular y el de su esposa, con la denuncia del presidente por el software Pegasus. Ese nexo no se ha explicado y tiene un vacío a un mayor riesgo de la compresión de la Casa Blanca, porque según esa versión, Pegasus dejó de usarse en 2022, y de hecho nunca fue entregado a las autoridades colombianas, sino que lo operaron en el país con toda la revisión de las agencias americanas. La Fiscal dijo que en la misma investigación se estaban analizando los dos hechos, el de la Complea Pegasus y el de las presuntas Chuzadas a Ibáñez, sin que se entienda con base en qué elementos se unieron los dos casos. Dávila ha dado varios mensajes tendientes a una posible candidatura a la presidencia, pero al mismo tiempo dirige la revista Semana, que ha centrado su trabajo periodístico en investigar al gobierno Petro y sus funcionarios más importantes, lo que le ha significado cuestionamientos en el ejercicio del periodismo. Las encuestas la han catapultado como la exponente de la derecha más visible, superando incluso a los precandidatos del Centro Democrático, entre ellos la senadora María Fernanda Cabal. Ese partido todavía no ha definido sus opciones y la forma de selección del candidato para el 2026, pero hay una presión para que se escoja dentro de los liderazgos internos. La periodista tiene varios elementos a su favor. Tiene más reconocimiento que muchos políticos en todo el país. La gente sabe quién es y la identifica fácilmente. Es vista como la figura más crítica con Petro y quien destapa los escándalos más graves de su administración. Y las falencias del gobierno le han cedido oportunidades a la derecha, en una situación similar a la que ocurrió con el gobierno Duque y sus fallas frente a la izquierda en 2021 y 2022. Por ahora no es definitivo que sea candidata, pero con el cierre del 2024 y el inicio del año pre-rectoral, las campañas comenzarán oficialmente en el país.